En este tiempo tenebroso, en el cual nuestro ser se encubre, abandonado al mundo a la pereza, a la tecnología, en este tiempo muerto, regido por relojes que nos cortan en pequeños trozos, fragmentando la existencia, en este tiempo carcelario, en el cual somos absorbidos, por redes de metal y de metralla, en este tiempo tenebroso, en el cual lo actual nos rapta, cortando la memoria, frustrando el porvenir, en este tiempo tenebroso, en el cual la profusión de imágenes y de discursos embotan los sentidos y ahogan nuestra imaginación. Ante este tiempo tenebroso, la resistencia será en la intimidad, se da como combate con uno mismo, lucha por preservar tu ser en el silencio, en el recogimiento, en la lentitud, en el aburrimiento, en la meditación. La resistencia pasa por desconectarse, desconectarse de lo actual, desconectarse de la tecnología, desconectarse de los relojes, desconectarse de lo instituido, y generar espacios de resistencia en los cuales el ser pueda acampar, irradiando sus dones desde sus raíces, raíces que nos unen al mundo compartido, al respirar del árbol y la nube. Desconectarse, para conectarse con Allah, resistir al avance del desierto, en el silencio clama la existencia, la música increada, el rumor de las alas de Gabriel. En el silencio anida la plegaria, en este espacio abierto a la nada del hombre. Oh intimidad con Allah, resistencia íntima y secreta, que nos capacita para volver al amor, como guerreros capaces de responder a la devoración del tiempo, El poder del silencio como arma aflita al poder de la tecnología, desconectarse, conectarse, desconectarse, conectarse. Gracias, gracias, gracias. Y que el silencio del poder acune tu más potente anhelo.